Es un placer recibir a un amigo, a Antonio Cruz Rojas, quien ha estado en Peliantilla durante un buen tiempo. Se trata del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Con hacer. Así es, estamos para escuchar. Bueno, ¿cuál comanda el comercio? Porque se está hablando de que se está vendiendo poco, que se ha reducido la venta. Hay una extensión en cuanto al circulante. Uno lo siente porque se siente en las ventas, uno también en los pagos, sobre todo en los cobros, que se atrasan. Cuando tú ves que clientes que mantienen una línea de pago permanente se atrasan es porque hay alguna situación económica. Aparte de eso, también hemos recibido informaciones de muchos dueños de negocios, de personas que se sienten un poquito apretados a nivel económico. Hay una recesión. ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, primero hay una incertidumbre con el problema que hay ahora, el partido oficial con esa dificultad. No se había visto nunca esa situación que hay actualmente con el Congreso militarizado. O sea, pero militarizado por el mismo partido. O sea, tú me dices a mí que es un partido de la oposición, pero el poder en la oposición. Eso afecta. Hay inestabilidad, hay inseguridad. La gente no tiene, sobre todo, porque el que maneja economía no ha muy dado a ser muy alegre. La economía es muy delicada, muy engorrosa. Las inversiones tienen que ser muy bien cuidadas. Porque el que tú ves que tiene un negocio, tiene mucho compromiso. Tiene responsabilidades sociales, tiene responsabilidades económicas, crédito bancario. Y tiene que ser muy cuidadoso para hacer inversiones y no equivocarse. Antonio, ¿cuáles son los sectores que se atrasan en los pagos ahora mismo? ¿Empresarios grandes, empresas grandes o el gobierno que le paga a los comerciantes por las tarjetas y eso, no? ¿Qué? ¿Dónde que están los atrasos? Mire, los atrasos están, sobre todo el sector pequeño, tiene muchas dificultades porque los mismos clientes están comprando menos. Por ejemplo, nosotros que tenemos una institución ya que hoy, a día de hoy, está en 28 provincias con una membresía que hemos ido levantando desde el año 2015 hasta la fecha, a través de un programa que se llama Formación de Líderes Comerciales y Empresariales. Y eso no ha permitido... ¿Y cuánto tienen a nivel nacional comerciantes? Ahora, ahora nosotros tenemos 5.395 socios afiliados. Pero esos son 5.395 negocios de comercio. Negocios, que son colmados, minimarkas, almacenes, supermercados, surtidoras. Ese es nuestro blanco de público... No de personas, sino de negocios. No, no, negocios, negocios que son mis pymes. O empresas, pequeñas empresas. Que son mis pymes, que son mis pymes. Y medianas. Grandes, pequeñas y medianas, que están dentro del sector... Y grandes también hay. Sí, claro. Nosotros tenemos una diversidad de... Nosotros tenemos 35 renglones como consejo de comerciantes y empresarios que están en el sector. Dentro de ese sector están fábricas de hielo, están fábricas de plástico, están fábricas de agua, de embustidos, etc. Porque es importante que ustedes, por ejemplo, interpreten, y quizá usted va a verlo como algo inusual. Lo que pasa es que nosotros somos una organización sin fines de lucro, formada bajo la ley 122-05 y el reglamento de aplicación 40-08. Nosotros manejamos las políticas sociales de ese sector. Ellos manejan la política económica. Entonces, hemos tenido la visión y la preparación para saberlo manejar en el sentido de que unas cosas son las mis pymes en materia de sus capitales individuales y otra cosa es manejar la política social de ese sector donde no te vean como su competencia, sino como una parte para la solución. Por ejemplo, nosotros trabajamos la política colectiva, las necesidades que tienen. Por ejemplo, tú tienes, en ese sector que nosotros estamos llegando ahora mismo, estamos trabajando para colocarle, gestionando lo que es la colocación de energías renovables. En una negociación con el Consejo Nacional para el Cambio Climático y en coordinación con la ONU. Pero es un proyecto muy interesante. ¿Y qué hacen? Ustedes le están dando financiamiento para que paguen, porque el problema de la energía, por ejemplo, energía solar. Porque debe ser para pequeño negocio, básicamente solar. Cuando decimos renovables, las cubre todas. Sí, pero en este caso debe ser solar. En el caso nuestro, la mayoría es solar. La mayoría le interesa. Y hay alguna otra, aunque sea en minoría, además de la solar. Sí, claro. Para comercio, ¿cuál? No, para comercio, la solar. Para comercio, la solar. Esa es la que estamos trabajando y es la que hasta ahora tenemos más conocimiento en el manejo. ¿Y cuánto le cuesta, por ejemplo, a un colmado, vamos a hablar un colmadón, un colmado fuerte, instalar un sistema de energía solar? Energía solar. Sí, ¿cuánto le cuesta? Depende del tamaño. La inversión, ¿cuánto es? Depende del tamaño. Porque nosotros, en el caso que estamos trabajando en coordinación con el Consejo Nacional para el Cambio Climático, que tiene que ver con el manejo de la energía renovable para reducir los gases invernaderos, y que es un compromiso que hizo el presidente de la República con otros países para evitar, o sea, bajar el sistema de energía del calentamiento global. Con la disminución de los gases invernaderos, eso ayuda a bajar el cambio climático. Entonces, el gobierno está comprometido con eso. Entonces, en el caso nuestro, nosotros le colocamos hasta 10 paneles. O sea, hasta de 10 paneles nosotros le colocamos, o sea, dentro del programa que tenemos, porque es un programa primero dirigido por una organización sin fines de lucro, y segundo a un sector... Pero 10 paneles da para qué, para cuál? No, no, para el tamaño de lo que usted tiene. Para el colmado promedio. Pero en el colmado promedio anda por lo menos en 15 paneles, por lo menos. El promedio. El colmado promedio, colmado promedio, porque hay algo... Y el mínimo es 10, entonces. El mínimo 10, 10. Ok, entonces, ¿cuánto es la inversión para ese mínimo de 10 paneles? ¿Cuánto necesita un colmadero tener para financiar eso? El colmado, lo único que necesita tener es el inicial de lo que le cuesta, y a partir de ahí tiene un financiamiento hasta 5 años, que ya a partir de 5 años le da la propia de él. ¿Cuánto es el inicial? El inicial andaría entre 1, 40 o 50 mil pesos. Por ejemplo, en un caso de esa magnitud. 40 o 50 mil pesos. De todos modos, yo no soy tan técnico en esa parte, pero sí estoy consciente que... ¿Y no hay un programa para financiar el... Claro, tenemos ya instituciones para financiar, está el Banco de Reserva, está también el... Hay dos o tres bancos que ya están trabajando con nosotros. ¿Y en cuántos años pagan el costo de esa instalación? En 5 años, mínimo 5 años. ¿Y le salen cuánto en 5 años? ¿Le salen unos paneles o ese promedio de... Es el mínimo de 10 paneles, 8, 8 paneles. Sí, no, no, dijimos hasta 8, hasta 8, porque también hay que tomar en cuenta algo, es la automatización, la cantidad de negocio de esa magnitud que puede ayudar a lo que es bajar el sistema de los gases invernaderos. Sí, lo que estamos buscando es cuánto le... Ya sabemos que le cuesta 40 mil. 40 mil, por lo menos el inicial, pero eso lo lleva alrededor de 300, 350 mil pesos. ¿Y por qué es tan caro eso? Bueno, depende, depende del tamaño. Pero estamos hablando, Antonio, del mínimo, el de 8 paneles. Bueno, ese andaría entre unos quizás 100, 150 mil pesos, porque hay una cosa... En 5 años. En 5 años, pero también eso hay que evaluar si dependiendo del tamaño y de la cantidad, si llega a 5 años o nada, porque a 5 años es el máximo. O sea que tú, porque en ese caso que estamos trabajando, puede ser desde 8 paneles hasta 150, hasta 200 paneles, porque hay instituciones que se llevan más de eso. Entonces, el máximo son 5 años. ¿Y cuánto han podido ustedes enrolar hasta ahora en Nuevas Energías de esos 5 mil miembros? No, no, el proyecto está... ¿No ha empezado todavía? No, no ha empezado, incluso... Ah, es un proyecto. Sí, es un proyecto que... pero sí, lo comenzamos en el año 2017, eso se lleva su tiempo, acordar con el banco, acordar con el... Comerciales. Con el Consejo, porque nosotros estamos... ¿Y la tecnología de dónde viene? La tecnología, las mismas empresas que la manejan aquí y que traen los paneles solares... ¿De dónde viene? De otro país, muchas veces de China, la mayoría de China. La mayoría vienen de China, de acuerdo a lo que dicen las empresas que manejan los paneles solares. Nosotros nada más no tenemos el programa. Bueno, el problema de la electricidad sigue siendo fuerte para las MIPIME, pequeños y personas colmados y eso. No, muy fuerte. Debo decirle... Y talleres y eso. Sí, debo decirle que las MIPIME, en una evaluación que nosotros hicimos a noviembre del año pasado, piden más de 30 mil millones de pesos al año por el problema de los zapatos. ¿Cómo va a ser? Claro. Ustedes exageraron con esa cifra. No, yo se lo voy a explicar ahora y quizás usted lo entienda. ¿Más de 30 mil millones? Millones de pesos al año. Son 2.500 millones de pesos al mes. Entonces, si usted tiene 70 mil MIPIME en ese sector que venden embustidos, que venden cerveza, que venden refrescos, que venden jugos, que venden embustidos, etc. O sea, calcule usted que cada... Nada más calcule que de esos 70 mil, por lo menos cada uno pierde por lo menos mensual 20 mil pesos de productos. ¿Y por qué va a perder tanto dinero en productos? Que se dañan. Claro, porque cuando los productos... Pero ya, Antonio, es muy difícil encontrar a un colmadón que no tenga su propia fuente de energía. Porque no puede depender de la... Bueno, déjame explicarte. Hay muchos negocios que no tienen planta. Tienen inversores. Pero hay otra cosa que te voy a decir. Tienen inversores. Sí, pero como quieras, que hay un factor que ustedes no lo están viendo. El mismo hecho de la falta de venta, de la falta de energía y la interrupción de la energía obliga a que cierren más temprano. Entonces, cerrar más temprano equivale a multiplicar cuánto es lo que venden menos. Y eso va incluido dentro del costo de lo que pierden. Pero es cierto que en los últimos dos meses se ha... ¿En qué proporción es que realmente se ha agravado el suministro eléctrico? ¿Actualmente? Sí. Bueno, pero ahora mismo los sectores están todos al grito con esa situación porque son dos y tres horas de luz. O sea, son seis, siete horas que se va, que la luna vuelve. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta que cuando a un negocio que tiene todos sus productos fríos, por ejemplo, la cerveza, se calientan, y después que se calientan ya no sirven. Además de ese problema de la energía, ¿qué otro problema está afectando a...? ¿Al sector? Al sector. Bueno, está la inseguridad ciudadana, el problema de la inseguridad, que tienen ese otro costo altísimo que tienen las mil pymes. Hay policía por todos los lados, hay el 911. Perdón. La seguridad está casi resuelta según el gobierno. Bueno, pero tú tienes que ver, con toda la seguridad, ustedes tienen que ver la cantidad de robo y ola de asalto que hay. Entonces, para parte de eso, tú tienes que en el mismo sector, tú sabes cuántos galones de agua le pichan a los negocios en los barrios de noche porque el pulpero o el dependiente no quiere atender un tigre que va porque quiere que le den lo que le dé la gana. Tú sabes cuánto... Hay una encuesta que nosotros hicimos recientemente. El 40% de los negocios tienen que colocar veja de hierro, justamente por esa situación, colocar cámaras de seguridad. Entonces, el mismo tener que aumentar el nivel de iluminación. Hay un factor que es importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Y cuánto cuesta sacar de circulación 50 mil pesos de un negocio que vende para convertirlo en un activo fijo que no va a generar porque tiene que protegerte? O sea, cuando tú tienes que comprar una planta, cuando tú tienes que comprar un inversor, cuando tú tienes que comprar combustible para esa planta, cuando tú tienes que comprar el motor porque te lo robaron, que muchas veces le quitan el motor en camino al mercado, a los deliveries. Pero hay un factor también que es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Señores, ustedes tienen que saber que un negocio que vende mercancía ante una ola de robo tan frecuente como la que hay, ¿eso es un punto de referencia para que la gente sepa que hay dinero? Cuando Danilo Medina... No hay un colmado que no tenga dinero. Cuando Danilo Medina llegó al poder en el 2012, era por cuatro años, y él hizo un programa para cuatro años. Y ese programa incluía a Cabal con los Apagones. Y hagan por siete, ¿qué es lo que le ha pasado, Antonio? Yo pensé que con la entrada de Punta Catalina iba a tener resuelto el problema, pero Punta Catalina se ha convertido en un dolor de cabeza. Como que está zarado ese proyecto. Es verdaderamente... Ese proyecto, yo no sé qué es lo que le ha pasado. Para ver que le echaron maldición de que de mujeres priesta. Bueno, yo escribí el año pasado diciendo que se iba a perseguir a Danilo hasta la ultratumba. Y mira ahora lo que se destapa. Y mira por donde anda. Y falta todavía. Claro. Falta identificar 25 seudónimos que recibieron cerca de 50 millones de dólares entre esos 25. De los 25 seudónimos, sí, claro. Porque han identificado tres, pero esos tres nada más fueron cinco millones y pico entre los tres. Sí. Y se han documentado 55. Pero ya ese es un punto de partida. Ya ese es un punto de partida. Porque eso mismo que lo han identificado, ¿por qué tienen seudónimos si hicieron su trabajo legal? Sí, claro. No es así. Y no han sacado los contratos todavía. El asunto es que la Procuraduría tiene un acuerdo homologado por un juez que la Odebrecht está obligada a dar toda la información. Claro. Entonces tiene que pedirle que identifique esos 25 seudónimos y ya. Claro, claro. Lo tiene en la mano. Yo digo que lo tiene en la mano. Lo tiene en la mano. Si quisiera la Procuraduría. Lo tiene en la mano. Antonio. Dime. Y la Odebrecht no lo negó, sino que dijo que ellos habían entregado todo. Claro, claro. ¿Ustedes van a pagar el aumento salarial o no? Ustedes pueden publicar en primera plana, si quieren, con hacer apoya el aumento salarial. Ajá. Como fue establecido en el momento actual. O sea, el 14%. El 14%. Y no es verdad que las MIPI van a quebrar por eso. Eso no es verdad. Eso dije yo, que eso es una exageración. Eso son, yo diría, declaraciones sensacionales buscando quizá periódicos, noticias en primera plana, con hacer apoya sin reserva el aumento del 14%. Y nosotros hemos instruido en las 32 provincias que está la institución, que pueden ustedes ver en la página nuestra, en la página de Conacer, para que vean dónde y cómo está nuestra membresía. Se va a aplicar a partir del día primero de agosto el aumento salarial. Algo contradictorio es que, de lo que han dicho, que no van a pagar eso. Primero ya eso, lo que falta es muy poco para convertirse en ley, porque eso es una ley. ¿Es una ley? Claro, pero aparte de que fue una ley, fue en un consenso, donde habían tres y dos votaron a favor. Eso equivale a decir, y el que no estuvo simplemente se actuó, pero no cuenta como voto. Entonces, en ese sentido, el empresariado está obligado a pagar por lo que ya se decidió. Y otra cosa, no es verdad que la MIPI lo van a quebrar, ni que por ese aumento salarial, porque no se hiciera la reclasificación. Porque lo que se hizo, el aumento salarial que se hizo, se realizó apoyado en la ley vieja, en la 488-08, lo que significa que no tocó la ley nueva. Y como la ley vieja no estaba contemplado, la micro, en la clasificación, siguen sin contemplarse ahora, en ese aumento salarial. Ahora, después que ya se aplique lo que es la ley 187-17, que es una ley supletoria para fortalecer las debilidades de la ley 488-05, a partir de ahí sí van a entrar las MIPIMES. Nosotros no somos partidarios de eso, y aconsejamos y le pedimos al sector empresarial que no escuche ese llamado, porque puede ser... Pero ya la principal organización... Eso puede ser peligroso, porque hay que cumplir ya con eso. Las organizaciones empresariales han dicho que lo van a aplicar. ¿Perdón? Ya la mayoría, ya lo han dicho, solo una organización comercial. Desistieron de la idea inicial de que iban a ir a entrar. Claro, claro, nosotros somos partidarios de que eso... Bueno, y la reclasificación, ¿cómo ustedes la enfocan? Porque se acordó que iban a empezar la de una vez, la reclasificación. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. Y nosotros enfocarnos ante la Comisión Nacional de Salario, para que esa Comisión Nacional de Salario aplique en 60 días la reclasificación de las MIPIMES. Y a partir de ahí, entonces, si ellos no cumplen, entonces nosotros entraríamos en una reacción contraria. Pero mientras tanto, y ellos ya están trabajando justamente para fines de... Hay tres categorías de salarios no sectorizados, que son la pequeña, mediana y grande empresa. La micro, la que no están incluidas. No están. Pero ¿cuánto es el capital para considerar una empresa pequeña, la mediana y la grande? Ahora mismo, segundo. No, eso es por la cantidad de empleados y por las ventas. ¿Y por las ventas y capital? Sí, por ejemplo, una micro está de una, de uno a diez. Eso no está regulado hasta ahora. Eso no está regulado hasta ahora. Entonces, la mediana que están... La mediana y... La pequeña es el primero. La pequeña, la pequeña, la mediana y la grande. ¿Y la pequeña cuánto es? La pequeña están reguladas de once hasta cincuenta empleados. ¿De once a cincuenta? De once a cincuenta. ¿Y la mediana es cincuenta y uno a cien? De cincuenta y uno a noventa y nueve. A noventa y nueve. Y la grande es de cien hasta donde cojo mi pueblo. ¿Y cuál es el capital para considerar una pequeña mediana? Bueno, la mediana... Porque eso, para que el público entienda, eso es lo que se trata de actualizar. Claro. A la luz de la devaluación. Eso es lo que se trata de... ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó eso? En el año dos mil diecisiete. ¿En el diecisiete? Sí, cuando se hizo el aumento salarial. Bueno, además se los ha... En el diecisiete se hizo un aumento salarial. Pero se hizo una reclasificación. No, no, no. La reclasificación no estaba contemplada. Por eso. Se contempló ahora en la ley ciento ochenta y siete guión diecisiete. ¿Pero hace desde cuántos años es que tienen esa clasificación? Bueno, desde el año dos mil ocho. ¿Del qué? Desde el dos mil ocho que se creó la ley de la MIPIME. Exacto, o sea, hace once años. Desde el año dos mil ocho. O sea, que una empresa pequeña, ¿cuánto capital le timan? Cinco millones de pesos. Por lo menos, no. Que por lo menos venda cuarenta millones de pesos. ¿Al año? Que venda cuarenta... Sí, porque por la venta que lo... ¿Al año? Sí, al año. Por ejemplo, cuarenta millones de pesos al año. Y las otras a partir de ahí, de los cuarenta millones. Ya. Sí. Pero yo creí que también tenía que ver con el capital invertido. Bueno, el capital invertido, una empresa que venda cuarenta millones de pesos puede tener seis o siete millones de pesos. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque es la venta... De todas maneras, ¿cuántos son los comerciantes en todo el país? Las empresas comerciales. Las empresas comerciales. Bueno... ¿Los colmados, cuántos serían? Los colmados son setenta mil y pico de colmados. Setenta mil. Colmado, minimal, que almacenen supermercados. Y la mayoría no están organizados, entonces. No, la mayoría están... No, están organizados, pero en grupos distintos. En grupos distintos. No, pero... Actualmente, quizás muchos dirán lo mismo que yo. No, no. Si ustedes quieren, podemos ver la matriz de conocer ahí. Pero la gran mayoría... La gran mayoría no están organizados. Ya. Porque en el caso nuestro, que hemos hecho un trabajo desde el año 2015, en un programa recorriendo la veintiocho, la treinta y dos provincias, lo que hemos llegado es casi seis mil socios. ¿Y no hay una más grande que ustedes? Hasta ahora no. Hasta ahora. En materia de socios no. De socios. En EDASI. En EDASI. Son más viejas. Sí. Pero como en el caso de nosotros... Bueno, pero ustedes tienen dos problemas fundamentales, según lo que usted ha dicho. ¿Cuál de ellos? Usted habló del problema de los costos de operaciones por el derivado de la crisis energética, los servicios... Es que nada más no es ese. Son muchos los costos de una MIPIME. Una MIPIME tiene demasiado costo. Muy bien. Hay muchas que no están formalizadas, pero hay muchas que sí están formalizadas. Y hay muchas que siguen quebrando, porque dicen que cada año quiebran muchas y se levantan otras, pero quiebran muchas. Sí, porque mire por qué. Lo que pasa es que poder identificar la quiebra es muy difícil. Es muy difícil. Porque donde había un negocio que lo quitaron, viene otro y lo pone. Entonces tiene usted que estar ahí para saber que lo cambiaron. Y usted ve el negocio que está ahí. Hay gente aquí que vive en eso, buscando negocio quebrado para de nuevo instalarlo. Porque ya tienen un punto hecho. Sí, el punto comercial. El punto comercial ya está hecho. Ya lo único que necesita... Que se vende y se compra también. Claro, y entonces la gente lo que lo compran, lo compran porque ya el punto está hecho. Y como el punto está hecho, ya la gente vaya a comprar lo que se necesite, que haya mercancía. La gente se ha ido de ahí porque muchas veces no hay que comprar. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo a don Antonio Cruz Rojas, el vicepresidente ejecutivo y secretario general del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. De la República Dominicana. Del CONACER. Así mismo. Muchas gracias por haber venido aquí a su casa en Uno Más Uno a conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Que ustedes... Hay que venir siempre preparados porque ustedes son... Son pulladores. Bueno. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.